¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional, quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos, utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados, quédate, esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. ¡Adelante! Hola, soy Meli Serra y con este episodio doy inicio a un ciclo en el que quiero compartirte contenido que te sea de utilidad, porque conozco de forma generalizada los problemas y necesidades a los que se enfrentan día a día quienes están a cargo de alojamientos y quiero profundizar más en eso. Sin dudas, siempre, hay más para conocer y resolver. Desde mi mirada multidisciplinaria, producto de mi formación académica y experiencia laboral, tanto en la comunicación como en la gestión de organizaciones y en el turismo, aprecio que hay muchos profesionales o empresas que se especializan en ciertas áreas, prometiendo soluciones mágicas con sus servicios. Y ojo, no pongo en dudas su autoridad, su conocimiento y su efectividad en esa área, pero ¿qué pasa cuando son visibles los resultados en un aspecto que, al ser influenciados por muchos otros, no logran ser sostenidos en el tiempo? Vamos con un ejemplo. Pagás por tener seguidores en redes sociales y el resultado es visible. Claro, en una semana tenés 5.000 seguidores más. Te hacen muchas consultas, pero no las respondes. O lo que sería peor aún, en el mejor de los casos en que esas consultas deriven en reservas, llegan a tu establecimiento y estás sobrevendido. Quizás lo resolvés, pero le haces pasar un mal momento al huésped en una instancia clave de su viaje, que es su llegada. Ejemplos hay miles, y de hecho me encantaría conocerlos para dar pie a una conversación que quiero iniciar desde este canal. Ahora bien, aquí tenemos el problema. ¿Cuál es la solución posible? Yo no tengo dudas de que el análisis, la planificación y la ejecución debe ser en todas las áreas que componen el emprendimiento o empresa. En definitiva, tu negocio. Aquí te menciono algunas de ellas en las que creo que hay que poner mucha atención y que los próximos episodios profundizaremos en cada una. En primer lugar, el proyecto en sí mismo. Que incluye una parte visible y otra abstracta. En segundo lugar, los recursos de todo tipo. Humanos, materiales, tecnológicos, de conocimientos y aptitudes, los servicios. En tercer lugar, el público. Es decir, el huésped. Ya sea el cliente efectivo o el potencial. Ese que queremos atraer y que a veces llega sin buscarlo. En cuarto lugar, la comunicación. Tanto en su aspecto interno como externo. En quinto lugar, la comercialización. Es decir, la venta. Que está muy combinada con el cliente, la comunicación y con el área siguiente. La sexta, que sería la gestión. La parte operativa y administrativa. Esta segmentación es como para hacer una especie de visualización que haga más fácil su interpretación. Pero en la práctica, en general, se entrecruzan y no hay límites definidos. Todas estas dimensiones son igualmente importantes, condicionan y en muchos casos determinan a las demás y viceversa. Es decir, el emprendimiento o empresa es un sistema en el que cada parte es fundamental para su buen funcionamiento. Y si no lo analizamos y damos soluciones considerando esto, es posible que ciertas áreas conflictivas perjudiquen a otras que aportan muy buenos resultados. Entendiendo esto, vamos ahora a otro nivel. Este sistema, que es el emprendimiento o empresa, tu negocio, está inserto en un contexto social, económico y político. Que también lo condiciona beneficiándolo o perjudicándolo. Así que, para sumarle complejidad a la cosa, el sistema puede funcionar muy bien. Pero si el contexto lo perjudica, es otro el análisis y las soluciones que se requieren. Vamos con otro ejemplo que todos tenemos aún con la herida sangrando. La pandemia, que es el caso más extremo que creo todos los de estos tiempos vivimos. En estas circunstancias, ya no se podía pensar soluciones en relación al sistema que sostiene el alojamiento. Las oportunidades podían surgir desde ahí, pero requerían adaptaciones. Que, por cierto, aparecieron algunas muy creativas. Como hacer delivery de comidas en los casos en los que contaban con cocina o restaurante. Venta de dulces caseros que hacían con sus plantas de frutales. Reventa de ropa de blanco aprovechando sus proveedores y precios. Y seguramente millones más, que también me encantaría conocer si querés dejarme un mensaje de voz o nota al pie de la publicación. Dicho esto, en mi opinión y conociendo a los negocios desde adentro, al turismo desde sus diferentes prestadores de servicios y actividades, los tipos de vinculación que se dan en el sector y los requerimientos de los usuarios, bajo lógicas de mercado tan dinámicas y cambiantes, sin menospreciar el rol fundamental que juega la competencia, Puedo afirmar, aunque repito que es mi opinión lo que no significa una verdad, que es imprescindible el abordaje del negocio en todas sus dimensiones, para aportar soluciones eficientes y resultados concretos que se sostengan en el tiempo. No sirve invertir recursos de ningún tipo si no hay una coherencia y consideración de todas las áreas que componen e intervienen en este sistema llamado alojamiento. Se me ocurren muchos ejemplos para darte, pero para este primer episodio creo que ya está bien. No quiero abrumarte ni aburrirte. Solo agrego una idea más. Una vez diagnosticado y planificado en su aspecto más general, el alojamiento o sistema, contratar profesionales o servicios especializados es óptimo, pero primero hay que garantizar que eso puntual responde a algo mucho más grande, tanto en estructura como proyecto o en el tiempo, es decir, tiene una contribución al sistema en general a mediano o largo plazo, es decir, puede tener un resultado en sí mismo aportando a un resultado global en concordancia y con coherencia. Y grabate esta palabra que repetiré mucho, coherencia. Hasta aquí el episodio 1, que espero sea un disparador de nuevos temas a conversar y a compartir experiencias. Espero tu calificación en Spotify y tu me gusta en YouTube si es que te gusta. Tus comentarios por redes o por el medio que más te guste. ¡Chau!